Las series que más nos gustan han competido esta pasada madrugada para cargarse de premios Emmy y la que se ha llevado la mayoría de ellos ha sido The Handmaid Tale, una serie de HBO que os hemos recomendado encarecidamente en IGN. Si es que nos tenéis que hacer más caso, soy Ablanco y este es tu Daily Fix de lunes 18 de septiembre de 2017. Empezamos, con permiso de Pascal y de Narcos. La pasada madrugada se celebró la gala número 69 de los premios Emmy, los más prestigiosos galardones de la televisión americana. Este año Juego de Tronos no podía acaparar la mayoría de ellos, como ha pasado en anteriores ediciones, porque su séptima temporada, como sabéis, se estrenó muy tarde y no llegó a tiempo para las nominaciones. Pero HBO tenía series de sobra para acopar las nominaciones, con Westworld en cabeza con 22, aunque al final esta fue la gran perdedora al no llevarse ni un solo premio. La gran triunfadora de la noche fue The Handmaid Tales, que se llevó el premio a la mejor serie de drama, así como los mejores premios a guión y dirección en la categoría. Además, la estrella de la serie Elizabeth Moss fue galardonada como Mejor Actriz y Anne Dough ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto en su categoría. En lo que respecta a comedia, Bip fue la triunfadora con el premio a la Mejor Serie de Comedia y con Julia Louis-Treyfus como Mejor Actriz Principal. Puedes consultar el resto de premios en la web y ver lo guapos que se pusieron con sus modelitos todos. Ya tenemos detalles del modo Zombies que incluirá la nueva entrega de Call of Duty World War 2. En una entrevista publicada en el blog oficial de PlayStation, John Horsley, encargado del modo Zombies del nuevo shooter, ha asegurado que este modo ofrecerá mucho más que el típico modo para cuatro jugadores de disparos contra hordas de zombies que los fans han llegado a adorar. Parece ser que en Sledgehammer quieren crear el modo Zombies más espeluznante hasta la fecha. Hors ha dado también algunos detalles sobre la ambientación y el argumento confirmando que el modo tendrá lugar en un pueblo bávaro en Alemania a finales de la Segunda Guerra Mundial. Los jugadores podrán explorar alcantarillas, laboratorios y tumbas mientras diferentes tipos de enemigos nos lo pondrán muy difícil. El entorno parece ser... no está de adorno, precisamente. Hay días que el olor a combustible te quita el sueño tanto como el café. Pero bien, que lo nuestro fue toda una experiencia. La de probar Lambos, Ferraris y Porsche en el circuito del Jarama. Con una de esas experiencias que vienen en caja. Como Project Cars 2, que ya está listo para que vayas a comprarlo. Y entre medias, dimos buena cuenta de cómo reaccionan los volantes y lo lograda que está la lluvia. Pero si quieres saber más, no te pierdas nuestro análisis de uno de los juegos de conducción que más mueve la comunidad de jugadores. Slyly Mad Studios vuelven para ganarlo todo. Y mira qué competencia sobre ruedas esta temporada. Como dato curioso, digamos que no es lo mismo conducir un Porsche manual que un Lambo con sus levas. En el juego tampoco. Y ya está. Para todo esto ha dado el Daily Fix de hoy. Hemos hablado de series de premios de zombies y de juegos de conducción variado fresco e indoloro. Ven y busca más vídeos en la web, en nuestro canal de YouTube y en las aparaturitas para PS4 y Xbox One. Hasta mañana. 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 Hasta mañana.